Voy siguiendo la huella que llevo el viento que el otoño desgaja mi pensamiento me cobijo en la noche con tu recuerdo porque es largo el camino que anda en mis sueños solo tengo la nada por tener algo nubes rones de penas sobre mis años nadie escucha mi canto porque es lamento cajo de árbol caído que tiro el viento cajo de árbol caído que tiro el viento mi esperanza es un río que ya está seco solo el caos se ha quedado de amores viejos muchas veces quisiera pensarte un verso pero pienso en tus ojos y ya no pienso el caballo que monto va como el dueño porque es largo el camino tranqueando lerdo nadie escucha mi canto porque es lamento cajo de árbol caído que tiro el viento 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 cajo de árbol caído el viento